¿Qué onda toda mi gente hermosa? Acá Valentino Merlo, le quiero mandar un saludito especial a toda la gente de VN Noticias, los mejores, los quiero muchísimo, chau. Estoy súper ansioso por estar arriba del cenario, regalarle un show de Valentino Merlo acá en estos lugares, es algo increíble, que siempre soñé, que siempre lo quise. Pero sí, súper contento con mi familia, agradecido con la gente, con todos ustedes, porque sin ustedes esto no sería posible, y regalarle el show que se merece. Los espero hoy acá en Casa Grande, una noche única, hermosa, yo le vamos a regalar a todos ustedes, así que los espero y muchas gracias por el apoyo. Los quiero muchísimo y dice así. Y como la flor, con tanto amor, me diste tú, sin marchito, me marcho hoy, yo se perdí, pero... Ay, como me duele, ay, como me duele, ay, como me duele, ay, como me duele... Muchísimas gracias. La canción hoy prácticamente se ha convertido en el emblema hoy en día de la selección argentina en la Copa América. No, increíble, increíble, me llena el alma, junto a mi familia también, súper contento, siempre, siempre estamos contentos, pero no, es increíble que la selección haya tomado ese tema tan bonito, la letra tan sana, una historia tan bonita para que lo que inicien como tema para la selección es algo increíble. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Y tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado, tengo el mar del otro lado, tú eres mi amor y mi sol. Arranqué a los siete años, arranqué con mi profesor de canto, hasta el día de hoy sigo perfeccionándome con el tema del canto, de la voz, pero arranqué a los siete años y a los ocho fue mi primera presentación en un escenario y desde ese día sentí que ese era mi lugar, que me sentía súper contento, súper feliz, súper cómodo, que era mi casa. En un escenario siento que es mi casa, me siento súper cómodo, soy libre arriba del escenario, soy muy libre y disfruto mucho estar arriba del escenario. ¿Qué planes tenés? ¿Qué proyectos a futuro de repente estás pensando hacer colaboración con algún otro artista? Gracias a Dios venimos con muchas propuestas, agradecido siempre con la gente, que sin ellos eso no sería posible. Pero sí, se viene mucho featuring muy importante, gracias a Dios. Uno de ellos es Nick Nicol, Pablo Londra, Luke Ram, le doy la primicia, nunca lo dije así que le doy la primicia. Pero sí, gracias a Dios venimos con muchas propuestas, nos gusta escuchar todo, nos gusta probar cosas nuevas día a día, experimentar cosas nuevas, despertarnos y decir hoy vamos a hacer este estilo, hoy vamos a hacer estas cosas. Pero sí, siempre firme nuestros sueños. No, no siento que... yo, Valentino Margo, soy el mismo, soy arriba del escenario Valentino y abajo también con mi familia también. No formo un personaje, no soy otra persona, sino siempre soy el mismo, nada más que súper más contento estando arriba del escenario. Pero no, siempre, siempre tranquilo y siempre haciendo lo mismo que venía haciendo. Yendo a visitar a mis abuelas, haciendo deporte, pero sí siempre enfocado en lo nuestro, pero haciendo lo que siempre hacíamos. ¿Tienes programada alguna fila aparte de Santa Cruz? ¿Dónde vas a ir y qué propuestas tenías? Se viene Colombia, vamos a ir a Colombia junto a Nico Hernández, que creo que estuvo por estos lados, que es un gran amigo, pero sí se vienen muchas filas allá en Argentina, súper bien recibido, como acá. Después nos vamos a Perú, pero sí estuvimos por todos lados, que la verdad, lo poco que pudimos estar, estuvimos disfrutando muchísimo. Ya que hablás de Nico Hernández, este 15 tenés un estreno que prácticamente se va a convertir en un hit mundial, se llama Angelito. Angelito, eso. Cuéntanos de ese proceso, por favor. Es un gran tema. Yo estaba navegando en Instagram y le llegué una propuesta a mi papá diciendo de que una chica que tenía al artista, que se llamaba Nico Hernández, le digo, me suena conocido, me suena conocido, lo busco en Instagram y digo, es él. Yo lo seguía, le daba el aire a su grid, me gustaba todo lo que hacía, su voz, cómo cantaba, cómo interpretaba las canciones. Y lo tomo como un referente hoy en día también, pero lo empecé a seguir, me llevó la propuesta de él, yo le escribí, perdón, diciendo, hermano, estás para hacer algo. Me mandó el tema, tardó un poquito porque estábamos a full, pero sí, me tomé el tiempo de grabar ese gran tema, es una letra muy sana, que yo creo que se lo pude dedicar a cualquier persona, a la persona que más amaba. Yo se lo dedicaría a mi familia, a la que más amo, y cuando él me contó que se la dedicó la carita a Grecia, me volví lo muy bonito. Porque tú eres un angelito, te amo tanto, yo te necesito, porque tú eres el regalo más bonito, que Dios me ha mandado para entender lo divino. Muchísimas gracias. Todo el día canto todo en la ducha, donde sea, dice, Valentino, pará que estamos en videollamada con una entrevista, es muy importante. Y con mi hermano me dice, Tino, esperá que esté grabando algo, pero no, todo el día canto, todo el día. Y has venido con la familia, ¿no? Siempre con la familia. Por favor, presentánoslo a los que te acompañan. Norberto, un genio. El Tom, mi hermano, el que escribe las canciones, un crack. Mi mami, te amo mucho. Papá también. Así que siempre agradecido a mi familia por siempre acompañarme, por siempre estar detrás, por siempre apoyarme, darme los consejos. Qué mejor que un consejo de padre, ¿no? Pero sí, siempre agradecido y siempre pidiéndole a Dios la bendición de todos.